Se tiene ya todo preparado para el festejo del Día del Ganadero. Este próximo 20 de julio afirmó el titular de la Asociación Ganadera Severo Virrey Mesa. Tuvimos reunión de consejo ahí en la Asociación Ganadera, estuvimos afinando los detalles, esperamos mucha más gente todavía que el año pasado porque hoy a diferencia de otros años hemos estado haciendo invitaciones, las hemos estado personalizando y a los que no hemos podido personalizarse de todos modos se las hemos estado enviando, hemos invitado a los municipios aledaños, hemos recibido gente hasta de Baja California que quiere estar aquí, de Sinaloa, Zacatecas, que tienen caballos y quieren venir a acompañarnos. La verdad también vamos a contar con un grupo de escaramuzas que van a estar aquí, la Unión también va a estar presente aquí con nosotros, un día antes va a tener el consejo, hoy tenemos el privilegio de que sesionen aquí el Consejo de la Unión aquí en Santiago Papasquiaro y por supuesto que estamos haciendo los detalles y acordando ayer el consejo, pero vamos a tratar de llevar a cabo las fiestas como siempre se han llevado a cabo, de las 10 de la mañana nos reuniremos en la ganadera, el desfile, la coleadera y por muchas circunstancias pues no nos alcanza para lo que es lo del baile, pero aún sin embargo vamos a tratar de darle y extendernos lo más posible en la coleadera para que la gente que venga esté bien atendida. Más o menos a caballo el año pasado fuimos alrededor de 1200 personas, hoy creo que vamos a rebasar ese monto y pues en la coleadera sí se pone alrededor de unas 3, 4 mil personas. Más o menos a caballo el año pasado fuimos alrededor de 200 personas, hoy creo que vamos a trabajar con nosotros,